Hola, yo soy Mundo y hoy vamos a hablar acerca del siguiente capítulo en el libro de las reglas de Jordan de Sam Smith en donde se habla de los partidos que tuvieron los TOR de Chicago en el playoff de conferencia de 1991 en contra de los Knicks y los Sixers de Filadelfia Antes de comenzar a hablar de los partidos vamos a tocar algunas reflexiones que hacían tanto Scottie Pippen como Phil Jackson acerca del funcionamiento de los TOR de Chicago y algunos problemas digamos internos Scottie Pippen era un jugador muy importante para los Bulls, eso todos lo sabemos pero él en el séptimo partido de la final de conferencia del año pasado de 1990 fue incapaz de jugarlo por una fuerte migraña él estaba digamos derrotado y se sentía incapaz de regresarle esa oportunidad a los TOR de Chicago por lo cual en este año 1991 él quería reivindicarse y hacer un papel destacado para poder sacar a Detroit en la final de conferencia pero claro, primero tenían que llegar a la final de conferencia posteriormente vemos que Phil Jackson es una persona, era un entrenador al cual le gustaba mucho leer y siempre le recomendaba a sus jugadores libros o le se los regalaba además de que incluía frases de libros en sus descripciones de los partidos para inspirar a los jugadores en ese entonces Phil Jackson estaba expresionado con los libros del libro de la selva y tomó una frase de ellos bastante interesante que dice que esta es la ley de la selva tan antigua y tan verdadera como el cielo Phil Jackson usaba esta frase para referirse a que los TOR de Chicago eran como una manada de lobos que a pesar de que se increpaban o que se quitaran los pedazos de carne de la boca y a veces se rasguñaban o se mordían los TOR de Chicago si actuaban como manada eran letales e imparables es decir, los TOR de Chicago tenían que actuar como equipo para conseguir llegar a la final de la NBA y ganar el anillo de campeonato además, otra reflexión interesante que nos aporta Scottie Pippen en este punto del libro es que él decía que había un menosprecio de parte de toda la opinión pública en general y de otros jugadores y de otros entrenadores de los TOR de Chicago como equipo si no hablaban de Michael Jordan es decir, Michael Jordan era tan bueno que hacía buenos a los demás cuando Pippen decía que no era completamente cierto que con otro jugador en la misma posición de Jordan ellos serían capaces de llegar a las mismas instancias porque eran muy buen equipo además, decía que cómo era posible que no los consideraran un equipo si Jordan anotaba muchos puntos ya que los Celtics de Boston, que recordemos tenían todavía la Rebirth si llegaban a anotar un partido con 50 puntos de Rebirth los consideraban un equipo y a ellos no es decir, había en el aire varias reflexiones y varias cosas que los TOR de Chicago consideraban para enfrentar su partido en contra de los Knicks pero bueno, los Knicks no eran precisamente un rival muy fuerte para Chicago y eso se demuestra en los partidos de este playoff además de eso, había un dato que preocupaba a Phil Jackson y es que solo ningún equipo había podido ganar el anillo de campeonato de la NBA con solo 3 jugadores que promediaban más de 10 puntos todos sabemos quiénes son esos jugadores Michael Jordan, Scott Pippen y Horace Grant de hecho, solo 4 equipos habían conseguido ganar digo, solo 3 equipos habían conseguido ganar el anillo de campeonato con 4 jugadores que promediaban más de 10 puntos únicamente estos equipos son los Hawks en el 58 los Warriors en el 75 y los Sixers del 83 es decir, Phil Jackson estaba, pues sí, preocupado debido al funcionamiento anotador del equipo cuando no hablábamos del triángulo ofensivo tan famoso de los Bulls quienes eran Graham, Pippen y Jordan que acumulaba, no acaparaba muchos puntos pero bueno, Phil Jackson seguía confiando en las aptitudes defensivas y reboteadoras del equipo ya que los rebotes en la NBA dan campeonatos y eso lo sabe muy bien Phil Jackson que en su momento fue campeón con los Knicks ahora sí vamos a hablar acerca del partido en contra de los Knicks de Nueva York y bueno, para empezar, sabemos que los Bulls no consideraban un rival de peso a los Knicks ya sabemos que los Bulls quedaron primero en su conferencia y los Knicks quedaron a octavo es decir, entraron al último entonces, pues bueno el partido, los dos primeros partidos se desempeñaron bastante fácil para los Bulls y en estos partidos el entrenador asistente de Phil Jackson John Buck se dio cuenta de que los Knicks no tenían sangre y que incluso Patrick Ewing, que era el mejor jugador no demostraba tanto carácter ni tanta valentía los dos primeros partidos fueron un paseo a pesar de que en el segundo partido pusieron un poquito más de resistencia después, bueno los dos primeros partidos fueron en Chicago y tenían que trasladarse a Nueva York y aquí hay un dato bastante interesante y es que Phil Jackson prohibió a las esposas de los jugadores ir a Nueva York apoyarlos digamos a los partidos ya que no quería que se distrajeran porque Phil Jackson sabía que los jugadores podían distraerse si tenían a las esposas ahí y bueno, esto causó un revuelo entre las esposas de los jugadores pero bueno, la esposa de Phil Jackson intervino para que ella se entendiera en este momento ya que hay una reflexión bastante interesante de un jugador de los Sixers respecto a esto que se llama Rick Mahorn él dijo que en este tipo de partidos normalmente la familia y las esposas sobre todo tienen que quedar de lado y el jugador tiene que ser un poco egoísta porque tiene que estar concentrado no solo en este tipo de partidos en el básquetbol profesional o en cualquier deporte se requiere una capacidad física increíble sino también una capacidad mental en donde casi nada te tiene que perturbar para que tú puedas tener un estado perfecto y así hacer lo mejor en los partidos ya que estos partidos se pueden perder por detalles mínimos o minúsculos entonces bueno decía que no era propio de una esposa ayudar a que su jugador se sintiera molesto sino que lo que tenía que hacer era tratar de entenderlo ya que estaba en un momento de digamos mucha tensión mental pero en fin después de estas reflexiones se sabe que los Bulls arrasaron con los Knicks en el tercer partido y a pesar de que los Knicks llegaron a ponerse a 12 puntos no fueron capaces de mantener la ventaja y posteriormente bueno terminaron derrotados ante unos Bulls que los arrasaron y que demostraron pues bueno que los Knicks no sabían que hacer ante la derrota o ante una situación difícil ya que era un equipo pues que no estaba muy unido y que Patrick Ewing quien era la cara del equipo o el capitán pues cuando se veía que la noche se le venía encima no era capaz de sacar carácter y aún así bueno los Toros de Chicago ganaron el partido y ya sabían quién era su próximo rival los Sixers de Filadelfia de Charles Barkley quienes habían arrasado a los Bulls de Milwaukee los Sixers de Filadelfia a diferencia de los Knicks de Nueva York eran un equipo mejor construido habían pasado por varias lesiones pero se habían levantado y habían conseguido un buen lugar en la conferencia el quinto lugar gracias a su entrenador Jimmy Liam habían podido digamos posicionarse y habían recuperado varias lesiones recordemos que Charles Barkley en esta temporada estuvo lesionado muchos partidos y además este Phil Jackson los categorizaba como un equipo muy impredecible el cual no sabías por dónde iba a venir además de que su juego era muy parecido al de los Pistones de Detroit muy físico muy molesto que podía interferir digamos en las acciones de Jordan Pippenor Grand y bueno el primer partido Barkley se salió llegó a anotar 34 puntos y obtuvo 11 rebotes pero los otros titulares los otros jugadores del quinteto titular de los Sixers sólo anotaron 17 puntos entre todos lo cual los otros de Chicago conocían muy bien ya que muchas veces Jordan acaparaba tanto los puntos que los titulares no anotaban y eventualmente bueno los otros de Chicago ganaron fácilmente este partido por 105 a 92 después del segundo partido pues más o menos fue lo mismo los otros de Chicago ganaron bastante fácil 112 a 100 y fue una de las únicas tres veces en 17 partidos de playoff que los otros de Chicago encajaban 100 puntos en un partido y bueno los otros de Chicago estaban preocupados o obcecados por las designaciones arbitrales en la NBA ya que en este tipo de competiciones siempre hay un aire conspiranoico ya que los otros de Chicago pensaban que la NBA había designado a ciertos árbitros para poder favorecer el juego de los de los Sixers y que se marcaran menos faltas cuando le hicieran entradas duras a Jordan a Pippen o a Gran ya que los otros de Chicago sabían y había un ambiente en el vestuario de que si la serie no se alargaba la NBA perdería dinero por contratos de patrocinio lo cual pues bueno no convenía que los Bulls ganaran 4-0 todos los partidos a pesar de esto las decisiones arbitrales no influyeron tanto y en el cuarto y en el tercer partido los Sixers de Philadelphia se impusieron por 99 a 97 y o sea el partido fue malo en sí no fue tan malo fue parejo pero bueno ya en Philadelphia los Sixers se crecieron y llegaron a sacar el partido además de que Jordan falló bastantes tiros y se decía que estaba lesionado y algo interesante aquí es que Phil Jackson le echaba la culpa al golf pero Jordan decía que no que no era el golf y que él iba a estar bien para el siguiente partido en el siguiente partido los Toros de Chicago llegaron a hacer un muy gran partido y ganaron fácilmente a Philadelphia en un partido del 12 de mayo el vestuario de los Toros de Chicago decía que el 12 de mayo fue el día de la masacre del día de la madre ya que el año pasado igual los habían barrido el Philadelphia el mismo día y el cuarto partido Horace Grant salió muy inspirado y llegó a ganar llegó a anotar 22 puntos y además de capturar muchísimos rebotes y el partido el último partido terminó 101 a 85 con lo cual John Buck el entrenador auxiliar de Phil Jackson reflexionó que los Toros de Chicago ya estaban listos para los Pistons ya que Philadelphia tenía un juego muy similar a los Pistons y que si les ganaban así pues bueno eran digamos una muy buena señal y que bueno el siguiente partido que enfrentarían los Toros de Chicago eran contra los Pistons tenían más días de descanso ya que la serie de los Pistons contra Boston se había alargado y John Buck nos deja una reflexión bastante interesante acerca de esto él decía que los Pistons de Detroit ya los habían sacado pues bueno en dos finales de conferencias seguidas y que eran su cruz que la única manera de reivindicarse como equipo y de destacar y de que todos estuvieran digamos respeto era derrotar a los Pistons de una vez por todas pero bueno eso lo veremos en el siguiente capítulo y en el siguiente video yo fui Mundo espero que te haya gustado esta crónica de este capítulo del libro de Sam Smith de las reglas de Jordan no te olvides de suscribirte darle like comentar y todas esas cosas además de que te recuerdo que hay contenido toda la semana y shorts todos los días nos vemos en una siguiente ocasión adiós